La grande armada de Napoleón invadió a Rusia en junio de 1812 con 600 mil soldados, de los cuales 300 mil eran franceses y el resto eran alemanes, polacos, italianos, austríacos, suizos, españoles, portugueses, croatas y varios soldados. En ese momento ese era el ejército más grande en la historia militar. Pero antes de continuar, veamos primero por qué Napoleón se metió en la gigantesca empresa militar de invadir Rusia. Primero, él pretendía controlar a Europa completica y Rusia se había convertido en un obstáculo. Segundo, buscaba debilitar a Gran Bretaña para lo que quería que toda Rusia la bloqueara económicamente. Pero los británicos y los rusos eran aliados. Tercero, las dos naciones habían roto relaciones diplomáticas. Cuarto, él confiaba en que su grande armé y estaba seguro que Rusia sería pan comido, por lo que sentía que tenía que actuar rápido antes de que el zar Alejandro I fortaleciera su ejército. Y en quinto lugar, que la ambición de Napoleón no tenía límite. Fue así como a los tres meses, el 15 de septiembre, Napoleón entra a Moscú y tomó el control absoluto de la ciudad e instaló su cuartel general, nada menos que en el propio Kremlin. Casi de inmediato comenzó un saqueo desordenado por parte de las tropas francesas y como la ciudad era principalmente construida en madera y hacía mucho frío porque ya había entrado el otoño, todas las casas tenían sus chimeneas encendidas. Allí fue cuando, por el afán de robar a los moscovitas y de asesinarlos cuando estos se resistían, que se generaron muchos incendios por todo ese desorden y los habitantes se vieron obligados a huir, dejando atrás todo por miedo a aquellas hordas que eran las tropas francesas, que los asaltaban en sus casas. Así se incendió la ciudad y cuando lograron controlar el fuego, si acaso quedaba la tercera parte en pie. El emperador Alejandro I estaba en San Petersburgo, que era la capital de Rusia, y Napoleón le envió una misiva invitándolo a parlamentar para terminar la guerra. Pero adivinen qué hizo el zar ruso, pues ni siquiera se dignó a contestar y Napoleón se iba inquietando porque el enemigo venía obstruyendo la vía. Ya, de hecho, era difícil comunicarse con Francia y peor aún, recibir el habituallamiento para sus tropas. Su ejército se agotaba, ya las tropas rusas lo superaban en número, pues estaban en su propia tierra. Inicialmente pensaba que lo mejor sería quedarse en Moscú durante todo el invierno, pero como sus soldados no habían llevado ni siquiera la ropa adecuada, claro, él pensaba que iba a salir rapidito de eso, pues le tocó retirarse. Él no se iba esperando la respuesta del zar y este no decía ni mu, nunca dijo nada. Comenzó a nevar el 13 de octubre. A propósito, antes de contarte sobre el helaje, aprovecho para pedirte que te suscribas y compartas nuestros videos, que eso nos ayuda a crear más y mejores contenidos. Bueno, seguimos. Cinco días después, el 18, el ejército ruso al mando de Kutuzo estaba posicionado cerca de Tarutino. Fue cuando los franceses dieron papaya. Transitaba un destacamento aislado al que los rusos, ¡paz! le cayeron encima, cerca de otro pueblo llamado Vinko. Ese mismo día, otro general ruso llamado Orlov Denizov, al mando de una fuerza de Cossacos y Usares, atacó por sorpresa a las tropas francesas que estaban al mando de Murat, mientras descansaban plácidamente sin ninguna prevención, por lo que los rusos, ni cortos ni perezosos, capturaron el campamento con todo el equipaje, la artillería y los valiosísimos suministros que estaban cada vez más escasos. La batalla de Vinko o Tarutino, porque se les llama de ambos nombres a la misma batalla, si bien no fue una gran batalla, pero sí mostró la vulnerabilidad de las fuerzas de Napoleón. Y además, otra cosa peor, levantó la moral de los rusos, porque les demostró que ellos podían pelear contra aquellos que consideraban unos invasores indeseables. La indefensión de sus tropas ante las constantes escaramuzas convencieron al Corzo de que tenía que salir de allí rapidito, que era imposible pasar el invierno en aquellas condiciones. De inmediato al día siguiente, el 19 de octubre, salió con un sabor amargo y con todo su ejército. Los 100.000 soldados que habían entrado a la ciudad iban con sus mujeres, auxiliares, marihuanas, etc. Iban 40.000 carruajes cargados hasta el tope, con provisiones, armamento y todo lo que se habían robado en los saqueos. Tendrían que comenzar a desandar los mismos 700 kilómetros que habían avanzado para llegar a Moscú. Pero desde el día anterior, aún no terminaban de contar los daños de la batalla de Vinko cuando les tocó comenzar la segunda batalla de Polozc, que había comenzado el día anterior. Esa vez fue el mariscal Víctor, que enfrentó durante tres días a las fuerzas rusas al mando del general Dietz Gestein. Los rusos peleaban por liberar Polozc. En manos francesas estaba, porque la ciudad era un punto estratégico para impedir que Napoleón se comunicara con el resto de Europa. Vinkoestein atacó el centro del ejército francés. Y a pesar de la resia defensa, lograron abrir una brecha, forzando a los franceses a retirarse también de esa ciudad. Esta derrota fue muy complicada para Napoleón, porque con eso se cortó su principal ruta de suministros, haciendo cada vez más difícil la retirada, que de hecho ya era muy compleja. Aquel triunfo permitió a Vinkoestein moverse hacia el sur y mantener una incisiva presión sobre la retaguardia del ejército napoleónico. Mientras tanto, desde que salieron de Moscú hasta que abandonaron el territorio, la estrategia de Cutuso fue atacar a la grande armé con tácticas de guerrillas, que eran constantes hostigamientos donde los franceses estuvieran más débiles, en especial contra las unidades aisladas o las que se iban quedando rezagadas en la marcha. Napoleón pretendió salir de Rusia por una ruta distinta de la que había entrado, porque esa la habían saqueado completamente y quiso llegar a una pequeña ciudad llamada Maloyaroslavet. Allá llegaron el 24 de octubre y al encontrar un pequeño destacamento, las tropas de Murat se la tomaron de inmediato, pero llegaron fuerzas rusas al mando del general Docturov y lanzaron un feroz y sangriento ataque que dejó muchísimos muertos, pero de ambos bandos. Si bien los franceses mantuvieron la ciudad, Napoleón reconoció la ferocidad de la resistencia rusa y al recorrer el campo de batalla se dio cuenta que, si continuaba por el suroeste, iba a tener que afrontar muchísimos más combates, por lo que le tocó aceptar que estaba en serios aprietos. En ese momento no le quedaba más remedio que devolverse por donde había entrado, a pesar de que le sería muy difícil, porque es que ya habían saqueado todo y no les quedaba ni siquiera suministro. Es que si alguna duda le quedaba aún, en ese momento ya Napoleón era consciente de que le había salido el tiro por la culata, Pues la batalla de Maloyaroslavet avanzaba entre 24 y 30 kilómetros al día, obviamente en condiciones normales, el ejército napoleónico avanzó 12 kilómetros diarios en promedio durante su retirada, o sea, menos de la mitad. Bueno, esas no eran unas condiciones normales. No había pasado una semana de la anterior batalla cuando el 31 de octubre tuvieron que enfrentar otro combate. Se trataba de nuevo del general Wittgenstein, que después de su victoria en Poloz, no le perdió ni pie ni pisada a Napoleón. Avanzó hacia el sur para interrumpir como fueran las comunicaciones y los suministros a los franceses. Los rusos atacaron a los franceses en Chachniki. Estos resistieron ferozmente y aquello se convirtió en una matazón de francesitos, por lo que tuvieron que retroceder. Ya ustedes pueden ver por qué la lentitud de la marcha. Esta derrota complicó aún más la situación de la retirada. Además de limitar las comunicaciones y suministros en adelante, los rusos fueron un encordio hasta que los franceses lograron salir del país. No habían transcurrido tres días de marcha cuando nuevamente, el 3 de noviembre ocurrió otro combate, que era la batalla de Viasma. Las tropas rusas al mando de los generales Miloradovich y Doktorov, en su objetivo de hostigar a los franceses, atacaron a una parte del ejército, a los cuerpos comandados por los mariscales Davout, Ney y Bleu-Harné. Los rusos atacaron por sorpresa contra la retaguardia francesa cerca de la ciudad de Viasma. Nuevamente los franceses resistieron como leones, pero estaban fatigados por la falta de suministro, lo que terminó en otra terrible derrota. Más soldados muertos y más hechos prisioneros. Napoleón continuaba sumando derrota tras derrota. Se demostró otra vez la vulnerabilidad del ejército francés, mientras los rusos desplegaban su temible capacidad bélica y se crecían con cada victoria. Con una ventaja adicional, disminuían cada vez más a los franceses, o sea que la distancia entre los dos ejércitos se iba siendo mayor. Continuaron durante 15 días, pero con hostigamientos constantes, hasta que el 18 de noviembre comenzó una segunda batalla en Smoleng. Fueron otros tres días de intensos combates. En ese momento, la fatiga, tantos muertos, la falta de suministro, el crudo invierno, tenían a los franceses en un estado deplorable. Napoleón había querido detenerse en Smoleng para reagrupar y reabastecer a sus tropas, pero como la ciudad había quedado destruida tres meses antes, por culpa de él mismo no fue posible. Y los rusos no pararon un solo día de acosarlos, causando cada vez más y más muertos y agotándolos cada vez más y más. Napoleón tuvo que continuar enfrentando cada vez más ataques y calamidades. No salía Napoleón de Smoleng cuando al día siguiente tuvo que pelear la batalla de Krasnoy. Fueron otros cuatro días de enfrentamientos fuertes. La grande armée de Napoleón agonizaba. Los soldados que quedaban caminaban moribundos en medio del intenso frío, sin comida suficiente, sin ropa adecuada y soportando devastadores hostigamientos. Ahora Napoleón esperaba poder reponer fuerzas en Krasnoy. Pero imagínense ustedes, Kutuzov no lo permitió, lo forzó a otra batalla con muchas más bajas y más prisioneros. Los soldados franceses tenían la moral por el piso, ya ni podían combatir, pero aún no terminaba de salir. La última batalla importante durante la retirada de los franceses fue en el río Berecina, la Batalla de Berecina. Esta batalla fue a partir del 24 de noviembre y fueron otros cuatro días de durísimos combates. Se considera como uno de los enfrentamientos más significativos por la manera como el Estado Mayor de Napoleón luchó esa batalla. Las tropas estaban exhaustas al llegar al río Berecina y necesitaban cruzarlo para abandonar aquel infierno, pero los rusos habían tomado o quemado todos los puentes. Fue cuando el general Evley concibió un plan audaz. Harían unas maniobras de distracción mientras se construían dos improvisados puentes cerca de una aldea llamada Estudienka. Al terminal cruzaron literalmente entre los disparos rusos. Solo una parte de la tropa logró cruzar el río. Fueron demasiados los soldados que quedaron atrás que fueron asesinados o hechos prisioneros. Aunque la maniobra de Berecina se considera una de las grandes escapadas de Napoleón, fue la gran catástrofe de la campaña rusa porque fueron demasiados los muertos que quedaron atrás. Los que lograron cruzar el río continuaron bajo los constantes ataques hasta que por fin, el 14 de diciembre, fueron completamente expulsados de Rusia al cruzar el río Niemen. ¿Y Napoleón qué? Pues ya debía andar en París porque tan pronto cruzaron el río. ¿Adivinen qué hizo? Cogió un trineo, se cubrió de pieles a manera de abrigo y de paso de disfraz para no ser reconocido y se fue, se largó dejando atrás a su ejército. Muchos mercenarios aceptaron la oferta del SAR y se incorporaron al ejército rusos, entre ellos 2.000 españoles. Se salvaron menos de 60.000, o sea que sobrevivió menos del 20% de los soldados que entraron. Se calcula que la invasión a Rusia dejó un saldo de un millón de muertos por partes iguales de cada bando. La grande armée que al inicio de la ocupación era la envidia de Europa y del mundo entero quedó convertida en un guiñapo. Dicen los entendidos en Historia de Rusia que Napoleón pudo haber conquistado el país si hubiese controlado a sus tropas, si hubiese actuado como un político visionario, pero al llegar como un conquistador, saqueando todo cuanto encontró, perdió la oportunidad de liberar a un pueblo esclavizado. Esa campaña fue el comienzo del fin del reinado de Napoleón Bonaparte. Bueno amigos, hasta aquí la historia de la retirada de Napoleón de Moscú. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Napoleón pudo haber evitado el invadir a Rusia? ¿Cuál crees que fue el talón de Aquiles de Napoleón Bonaparte? Por mi parte, a mí me encanta la figura de Napoleón por su gran contribución a nuestra independencia. Pues mantuvo distraídos a los españoles mientras nosotros hicimos la guerra aquí. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. El primero con unas cifras muy interesantes sobre Simón Bolívar y el otro sobre el legado del libertador. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!